Hola amigas y amigos, bienvenidas, hoy vamos a preparar unas gorditas de harina de maiz, aquí tenemos los dos ingredientes como pueden observar, tenemos la harina de maíz 10 onzas y para ello necesitamos 16 onzas de agua. La agua ya tiene que estar caliente, no hirviendo porque se podrían quemar, vamos a agregar el agua, revolvemos nuestra pasta, muy bien, utilizamos las manos. Hasta obtener una pasta sin grumos, como pueden observar. Ahora pesamos nuestra masa, es una libra 9.5 onzas, 16 onzas es una libra, entonces serían 16, 26, un poquito menos de 26 onzas. Para esto yo divido entre 10 porque hago 10 porciones, voy a hacer 10 gorditas, entonces más o menos serían de 2.5, 2.6 onzas cada testada. Vamos a dejarlo de 2.5 onzas. Vamos a hacer testades de este tamaño, 2.5 onzas. Aquí tenemos ya los testades terminados, 5, 10, ahora vamos a proceder a extender. Para eso es muy útil tener una tortillera. Ahora, yo ahorita no cuento con una, pero tengo esta tabla, esta tabla me va a servir para extender mis gordas, tomo un testal, amaso para que no vaya a quedar partida, lo coloco en medio de una bolsa de plástico, y con mi tabla presiono, ya es decisión de cada quien, si quieren las gorditas un poco más gruesas, un poco más delgadas, este es como queda, ya están extendidas las gorditas, ahora vamos a pasar a la cocción. Bueno, ahora vamos a proceder a cocer nuestras gordas, antes de empezar quiero dar algunos pequeños tips, o consejos, como ustedes gusten, para la cocción adecuada de las gordas, primero el comal tiene que estar precalentado de 3 a 5 minutos, muy importante, la estufa lo más alto posible, yo aquí tengo estufa eléctrica, y como pueden observar la tengo en el número 5 que es lo más alto, si tienen estufa de gas, por favor que sea la mecha en lo más alto, ¿por qué?, porque si el comal está frío, la gorda se va a partir, yo aquí ya precalenté aproximadamente 5 minutos, coloco la gorda, y ahora voy a esperar 30 segundos, 30 segundos es lo ideal, ¿por qué?, porque si dejo más mi gorda también se va a partir, transcurridos 30 segundos volteo, ya sea con la mano o para no quemarme puedo utilizar una espátula, como ustedes gusten, ahora vamos a dejar aproximadamente 2 minutos, ¿ok?, para que se cosa bien la gorda, esto también ya después es dependiendo de la persona, a lo mejor a él le gusta un poquito más blanca, entonces puede dejar, no sé, 1 minuto 40 segundos, por ejemplo, pero si la quiere con un poquito más de color, yo le recomiendo 2 minutos. Muy bien, aquí ya les descubrieron aproximadamente 2 minutos, ya tiene el codorcito, entonces volteo, presiono, esto para que se infle y sea más fácil abrir nuestra gorda, aproximadamente 10 segundos para que agarre un poco de codorcito, tampoco demasiado porque se quemaría, ahí está con codorcito, como pueden observar, vamos a abrir, y está ya cocida nuestra gorda, las gorditas están cocidas, listas para que las rellenen de su guiso favorito, espero que les haya gustado la receta, que la pongan en práctica, espero sus comentarios, sugerencias, dudas, y nos vemos en el siguiente vídeo, que tengan un excelente día, bye.